Este viernes hubo una conciliación en España, la chivista venezolana Samara Sucu, el hijo Maduro. Ella, precisamente, tenía que conciliar y, bueno, se lo iba a conciliar con la tiranía. ¿Cómo fue el problema? Porque ella dijo que no va a conciliar, que no tiene que conciliar porque nos han hecho que Venezuela sufra la peor crisis. ¿Eso es porque el muchachito, el hijo de Maduro, se sintió lesionado porque le impugnieron a la banda criminal del padre? Exactamente eso. Exactamente eso. Él técnicamente monta la demanda contra Samara Sucu diciendo yo no tengo nada que ver con lo criminal que sea mi papá. Samara fue coherente con ella, con su principio y con la lucha por la verdad en Venezuela al tomar la decisión de no aceptar ningún tipo de conciliación. Aplausos para Samara desde acá. La conozco desde hace muchísimos años. Estoy muy consciente de su labor. Tengo mis diferencias con ella porque, lamentablemente, es parte del problema del no entendimiento político. Y si esa pasión extraordinaria por Venezuela, en el caso de Samara, esa pasión extraordinaria por el asunto de los derechos humanos, hace que uno siempre tenga a Samara dentro de sus afectos.